¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Vaí! ¡Ale! 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 Ay, que no me tiene cariño Ay, que no me tiene cariño Ni me maneja Yo me traigo Yoey Ay, que no me have Ay, que no me your no Ay, que no me your no Ay, que no me your no Ay ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!